Atención amantes del cuarto de milla, el lunes 31 a las 20 horas en Gordos de Nasta, entrevista exclusiva a Lucas González, una charla informal repasando toda su carrera deportiva y tratando de conocer más de su vida. Entonces, el lunes 31 a las 20 horas, Lucas González, piloto de San Martín, Mendoza. ¿Dónde? En Gordos de Nasta. Seguinos en Instagram como gordosdenasta-radio y en YouTube gordosdenasta-original. Ah, no te olvides de participar en el sorteo en el grupo de Facebook Gordos de Nasta por un bidón de aceite de competición de origen alemán, gentileza de H2Oil.